Alegrándoles la tarde, siempre al estilo único de Cusca Perú de Antabamba, en la mandolina de Goito Junior Paredes, en la guitarra de Gilbert Albino Paredes y en la base también de nuestro gran amigo Jesús del Solar y en las voces de Jacqueline Bustinza y Aurelio Capa y también Alicia Alicia, a ver, con el bajo electrónico, nos está acompañando también a ver, seguimos, seguimos con nuestros hermosos carnavalitos, a ver como dice, así como suena Gracias por ver el video Amorcito nuevo, ahora estoy buscando Cariñito nuevo, ahora estoy buscando Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Porque tu cariño ya pasó de moda Porque tu amorcito ya no pasa nada Amorcito nuevo, ahora estoy buscando Cariñito nuevo, ahora estoy buscando Porque tu cariño ya pasó de moda, porque tu amorcito ya no pasa nada Porque tu cariño ya pasó de moda, porque tu amorcito ya no pasa nada Amorcito nuevo, ahora estoy buscando, cariñito nuevo, ahora estoy buscando Porque tu cariño ya pasó de moda, porque tu amorcito ya no pasa nada Porque tu cariño ya pasó de moda, porque tu amorcito ya no pasa nada Baila, baila, hermosa banquina, hermosa santa bambina, con los carnavalitos ¡Feliz 149 aniversario! Solo una noche, una nochecita, solo una noche, una nochecita Quisiera tenerte para mi solito, quiero entregarte todo mi cariño Quisiera tenerte para mi solito, quiero entregarte todo mi cariño Solo una noche, una nochecita, solo una noche, una nochecita Quisiera tenerte para mi solito, quiero entregarte todo mi cariño Quisiera tenerte para mi solito, quiero entregarte todo mi cariño Carnavalera, chica bonita, de tu boquita me lo sobré Carnavalera, chica bonita, de tu boquita me lo sobré Carnavalera, chica bonita, de tu boquita me lo sobré Música 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 Música